Oígame, estoy con Silvestre Dangón. Ningún nombre a mí me había costado tanto trabajo decir como cualquier otro y el suyo lo digo bien fácil. A mí me viene a ver María López y le digo a mis productores, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? No, el suyo lo digo bien. Estoy al lado de una de las personas más importantes, más influyentes en la música de su país, Colombia, ¿cierto? Hombre, gracias, gracias por la oportunidad. Pienso que el género vallenato ha ido creciendo, hay un relevo generacional y estamos pues varios artistas dándole ese empuje, esa promoción. ¿Le molesta, le molesta que lo comparen con Carlos Vive? No, al contrario. Y cuando mis productores que me dicen mejor que Carlos Vive, tampoco le molesta. No, 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 tampoco, al contrario, yo pienso que a Carlos Vive debemos muchísimo, él fue el que abrió la trocha, como decimos allá, hablamos allá internacionalmente, entonces pues estamos hoy aprovechando y recogiendo los frutos que Carlos dejó. Pues yo me alegro mucho de que usted esté aquí, estaba esperando este aire, de verdad, para poder presentarlo como usted merece. Señoras y señores, hoy tenemos el estreno de una serie que en su país está haciendo, pues, acaparando toda la tensión, pero también tenemos el estreno en el happy hour de este gran cantante de vallenato, que le invito a que venga conmigo a la pista para que ya esté sonando la música de Silvestre, Dan Con. ¡Ahí va! ¡Eh! El caché ¡Ay! Yo no sé mucho, pero algo sé. ¡Ay! Tengo dos amores nuevos, se los voy a presentar. Ella vive en Nueva York, y yo aquí en Valle Adupar. Un día me dijo Good Morning, pero yo no le entendía. No sabía lo que decía ahí Pero para sorprenderla Y yo vine y la prengua yo Te dije tapuintupusua Y en el huacodumadubi Te dije tapuintupusua Y en el huacodumadubi Y yo tradujé el idioma en el gringo Con un traductor que escudió con la ye Mientras que ella es la lengua de los indios No dio para traducirle en inglés Mientras que ella es la lengua de los indios No dio para traducirle en inglés Ahí quedó un poco sorprendido Y le muchachetea conmigo Porque ella es la lengua de los indios Porque ella es la lengua de los indios Y con el idioma en el gringo Yo tradujé el idioma en el gringo Con un traductor que escudió con la ye Pero es que ella es la lengua de los indios No dio para traducirle en inglés What you mean? Esto es puro inglés, juro misterio hermano Oye, Pancho Pero el que no toca ¿Dónde estará Juquita? ¡Pedro Osa! Hay oyeros a disechar Y con sentido de ranger ¡Puro papayal! Juan David y Antonella Pérez Los labores de Beatriz ¡Oh, madre! Dani Tito Y Teto Barros ¡Buena esa, muchacho! Ahí es todo lo que me decían Los tradujos al español Tanto así que hasta me dijo Vete para Nueva York Le dije vento a Colombia Le dije vento a Colombia Que es una tierra muy buena Consagramos nuestro amor En el cabo de la vela Y nos la pasamos chateando tu tiempo Me dice tu música Si me encanta Es que ahora tengo a la gringa en su cuerpo Y yo le veo canciones vallenata Y es que ahora tengo a la gringa en su cuerpo Y yo le veo canciones vallenata Y yo le veo una de Diomedes Una de Poncho Zuleta No tengo nada de Silvestre La gringa está muy contenta Y también con el Jorge Oñate Y de Beto Zabaleta Y yo tradujo el idioma Con un traductor que murió la ye Y me dice que ella es la lengua de los indios Pues este es We Happy Aguar Usted no se va porque viene y ve con su material Y también el segmento de los niños Aquí estamos Pasándola de maravilla Con este gran cantante de vallenato Ahí va Y yo tradujo el idioma en los ricos Con un traductor que murió la ye Mientras que ella es la lengua de los indios Yo para traducir en inglés Mientras que ella es la lengua de los indios Fue considerado